No soy tu tío, no soy el tío Coco, no, 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 tío Coco no, tío Coco soy de mis sobrinos. ¡Cocachón! Tenemos que hablar, tenemos que hablar, hermano. No, pero ¿por qué salen por acá con Matita? Tengo que contarte una vaina, papá, papá, papá. La trastienda. Sí, pero escúchame, ¿qué haces ahí en Trabotita? Ya ves, no me mires así. ¿Cómo quieres que te mires? Con cariño, pisamos patas solo. Pisamos patas, pero no tenían nada que ver, no tenías por qué hacer eso. Escúchame, los botaron a las calles como si fueran unos perros. ¿Y? ¿Y? Y alguien tenía que hacer algo. Pero no tú, papichón. Yo estaba ahí, pues hermano. No, no, ya te pasas de... No, pues, tenías que hacer algo. No, en serio, te miro, ¿sabes qué? Y te veo la cara que eres un reverendo. Ya, ya, ya. ¿Ah? Una corona y te corona como el rey de los... Oye, ya, ya, suelta. No, ya, ya. Uf, con el piso. No, también. Ya vieron la escena, ya tú pasabas por ahí y... ¡Pichón! 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 No, sea malo. ¿Qué otra cervecita para los malos ratos? Hay una pistola para que éste se haga la eutanasia. Ya ves. Ya ves. ¿Anastasia? ¿Hay otra mujer? A ver, cuéntame, Pechón. No, no, no. Yo sé que tiene algo que contarles. Mi Coquito me quiere tanto que ha sido capaz de enfrentarse a su mamá. ¿Te imaginas? Al final eso es lo único que importa. Ay, pero hace rato que se fue... Me ha dejado sola con la doña Amanda. ¿Y si la bruja es capaz de hacerme algo? ¿Quién me salva? Lo siento, Coquito. Pero no me dejas otra alternativa. Te voy a dar donde más te duele, hijito. ¿Te casaste a escondidas? Bueno, nada más. ¿Te casaste a escondidas, Coquito? ¿Y por qué no avisas, Pechón? No, no. En realidad, déjame que te explico. ¡El Coco y la Fanny sin que son que el pies y la música! ¡Vamos! 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 Nunca pude ocupar tu lugar. Seguimos con un poco de agua. ¡Espera, espera! Te dejaste algo en mi casa. Te lo regalo. No, es que a mí me parece una chorrata. Bueno, pues bótalo a la basura. Pues sí, eso es lo que es. Purito desecho. Pero, ¿cómo te atreves? ¡Eso es mío! No, ¿ya me lo regalaste? ¿Qué estás haciendo? No, tú me lo regalaste y la verdad es que es bastante feo. ¿Qué te pasa? ¿Cómo puedes romperlo? Así es mío. No es feo, no es feo. Es lo siguiente. Pero, ¿quién te has creído? Mira esto que se me ha hecho, por Dios. ¡Ay, no! Tienes un respeto por mis cosas. ¿Qué te pasa? No te voy a poner esto. Mejor me pongo horraduras. Pero mira, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. A ver. Oh, mira, a ver este modelito. No lo voy a hacer. Bueno, no. Cuidada. Esto es para un caballo. Ay, qué lindo. Bueno, hombre. Falta de respeto. Ah, por favor. Alguien, alguien. Tranquilita. Entra y regla. No te vayas a caer. 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 Porque es mala. Por favor. Eh, mire, mire. No te vayas a caer. ¡Esto es arte! ¡Esto es arte! ¡Esto es arte! ¡Esto es arte! ¡Ven! ¡A volar! ¡Esto es arte! ¡Ole! ¡Ole! ¡Eso! ¡Es invergüenza! ¡Eso! ¡Limpiar! ¡Limpiar todo! ¡Que no quiero chorrar! ¡Hace pisar ti! ¡Desgraciada! ¡No vas a pagar todo lo que estás haciendo! ¡Esto se llama justicia! ¡Oiga! ¡Y espérense! ¡Tengo un regalito para ustedes! ¡Sí señor! ¡Ahí lo tienen! Para que decoren el antro donde van a vivir ¡Es tu padre! ¿Padre? Padre es el que cría y este señor no se quiso enterar de mí ¡Hala! Llévense lo que me da grima, hasta pecerías y todo Me cierran las rejas Chicas, eviten un derramamiento de sangre y aléjense de ese par ¿Qué par? Sarita, Sarita, a veces me asusta cuando esas preguntas Papá, papá, acéptalo, es un poco lenta ¡Cállas, Onza! Papá, mira, si te refieres a Julio y a Beto ¡Sí, claro que me refiero a Julio y a Beto! ¡Pesijita! ¿Quién más? De mí no tienes que preocuparte, yo ya no sé con Beto No me miras así ¿Cómo así? Como si dudaras de mí, papá No tengo que dudarte de ti, ¿no? ¿Y de ti? Bueno, sí, un poquito Es que lo amo, papá No lo ames tanto, pesijita Sí, es que no puedo, papá, lo amo mucho ¿Cómo no vas a poder? Mejor puede porque le conviene Papá, 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 ¿por qué nos das este sermón solo a nosotras? Porque es diferente Ustedes, Sofía en este momento está pasando por una etapa distinta Dice, Sofía mantequilla, pesija Gracias, papá Ahora sí tengo la autoestima por los sueños No, no, Sofía, aguanta, aguanta, aguanta ¡Sofía! ¡Sofía! Estela, ¿de verdad no te vas a acercar a Beto? ¡Estela, bravo! ¡Habla de una vez! Uy, es que, es que amo a ese tarado No, mi amor, estás pensando en otra cosa y se me salió la palabra mantequilla Papá, te escuché perfectamente, me dijiste mantequilla De todos los insultos pudiste utilizar cualquiera, pero mantequilla, papá Mi amor, perdóname, no escogí bien la palabra Fracasé en el amor, papá, sí, pero eso no me convierte en mantequilla La mantequilla La mantequilla ¿Perdón? Así nos llevábamos felicitas Claro, claro, eso es lo que todo el mundo está diciendo en el barrio, ¿no? Sofía mantequilla, la que no cuenta para el amor Discúlpame, yo no fui abandonada Yo le dije a Alejandro que no iba a viajar con él Y si la sinvergüenza de Flor Margarita se fue con él, bueno, pues que sean felices Yo no estoy muerta felicitas, estoy más viva que nunca Y yo no soy Sofía mantequilla, soy Sofía de acero inoxidable Qué bonito discurso, señorita Sofía inoxidable Ahora me tengo que ir a la bodega porque me olvidé la mantequilla para el noche, con permiso Sofía, 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 esta más neurótica que nunca Todo por tu culpa, Alejandro Baloso Ah, soy una bestia Eso no te lo voy a discutir ¿Qué cosa has dicho? Que no le voy a discutir a Beto del hecho de que usted tiene un gran corazón Escuche esto, señor Pichón, mire Al César lo que es del César Y al señor Pichón lo que es del Señor Pichón ¡Señor Pichón! Señor Pichón, ¿podemos darle un abrazo? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Todo lo que hace por nosotros No es necesario Sí lo es, señor Pichón Muchas gracias, señor Pichón Muchas gracias, señor Pichón Muchas gracias, señor Pichón Y que Dios se lo pague Porque nadie más me lo va a pagar Usted vale un Perú Usted se vea derechito de cielo No me mate todavía, Julio No, no, no No se muera nunca Esa está mejor Hasta luego Dale, dale Bueno, chicos Bueno, chicos Pedocados Responsables Agradecidos ¿Se han ido al segundo piso? Chicas, muchas gracias por permitirnos quedarnos en su casa No...